... Raúl nos invitará en un bello paraje natural... ...a descubrir que la convivencia del hombre... ...con las especies de su entorno es posible. Raúl, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí me pilláis sacando al pajarito por el parque del cerro... ...aquí lo estamos soleando... ...porque estos días está muy malo, mucho viento... ...y hoy vamos a aprovechar que está el día bueno... ...y el pájaro necesita solearse. Al principio era muy pequeño, pero eso sin quererlo se me iba quedando... ...se me iba quedando y se quedó ahí. Allí se quedó en stand-by hasta que hace tres años aproximadamente... ...un compañero, pues me enseñó la primera águila de Harry. ...en el momento que yo tuve el primer contacto con el águila de Harry... ...que resultó un impacto a mí, supongo que los conocimientos que mi hermano me fue dando cuando yo era pequeño... ...me miraron todo de golpe... ...y me cogió este pique muy fuerte. Dice que la cetrería es un veneno, que cuando te pica te envenena... ...y cada vez está más fuerte, está más enganchado la cetrería... ...y es cierto, porque cada vez con el pájaro... ...quieres cada vez volverlo más... ...quieres cada vez hacer más caza... ...y cada vez más enganchado en este hobby. Últimamente al año, es decir, hace dos años que adquirí mi primera águila de Harry... ...adquirí un machito como este, muy parecido a este... ...lo compré en el Puerto de Santa María a un criador, Daniel Panadero Herrera... ...y el hecho ya de practicar con el águila todavía me aferró más a la afición... ...cada vez tenía más ganas de volar y de cazar con estos pájaros... ...porque la verdad que, como le he dicho anteriormente... ...esto engancha mucho y me ha picado este veneno. Antes de tener mi primera águila de Harry, lo que hice fue leer mucho... ...documentarme mucho, es imprescindible que alguien que quiera hacer cetrero... ...sepa la responsabilidad que es ser un cetrero... ...porque cualquier persona que vea un águila no es cetrero... ...¿vale?, porque esto es un hobby que también te puedes aburrir... ...porque tienes que estar encima, dice que es una forma de esclavitud voluntaria... ...somos esclavos de nuestras aves... ...entonces no vale, tú no puedes darte la afición... ...comprarte un pájaro y empezar a volarlo... ...porque probablemente te aburra... ...tienes que tener una serie de conocimientos que se adquieren... ...hay mucha gente que lo adquieren poniendo con otros cetreros... ...y aprendiendo cómo lo hace el cetrero... ...pero, por ejemplo, en San Fernando hay muy pocos cetreros... ...yo no conocí a ninguno en particular... ...entonces me documenté por, ya sea via internet... ...ya sea comprándome libros y leyéndolos... ...y viendo cómo se educan a estos animales y cómo se cazan con ellos... ...sabe cómo se le pone una pigüela, cómo se le pone la caperuza... ...cómo se le llama el silbato, cómo se le entra el señuelo... ...y esto necesita una serie de pasos... ...que si no es documentándote mediante libros... ...es por experiencia de otros cetreros más antiguos que tú... ...que te lo vaya enseñando... ...estos pájaros no son como los perros... ...estos funcionan por hambre... ...aunque el ave me identifica a mí... ...vamos un grupo de cetreros volando nuestras aves... ...y el ave sabe perfectamente que soy yo... ...y me acude a mí, no le acude al otro cetrero... ...sin embargo, cuando se me ha ido de peso... ...cuando el pájaro está engordo... ...por mucho que me conozca, por mucho que yo lo llame... ...el pájaro no acudiría a mí... ...entonces, aparte de tener esa especie de simbiosis... ...sí que tienes que controlar el peso... ...tienes que saber en qué peso lo puedes volar... ...y tienes que saber qué vas a hacer ese día... ...si vas a cazar o simplemente vas a volarlo... ...porque si vas a volarlo lo puedes tener de un peso... ...un poquito más alto, puede estar un poquito más gordo... ...pero si vas a cazar tienes que apretarle un poquito más el peso... ...para que de esa forma cuando él vea salir por ejemplo un conejo... ...tenga la iniciativa rápida de salir por él... ...entre Isleña, esto es un club reciente de nueva creación... ...esto surgió el 1 de febrero... ...nos hicimos club a raíz del ayuntamiento... ...contratada también nosotros con los colegios... ...nos juntamos los ocho amigotes que formamos el club... ...los estuvimos hablando, estuvimos viendo los pasos a seguir... ...que tampoco eran excesivamente difíciles de dar... ...y pues hicimos un club... ...mandamos los papeles a la Junta Andalucía... ...y hicimos un club, el club deportivo Cotrería Isleña... ...están los compañeros... ...buenas tardes, que tal... ...perdonad que os interrumpa, os quiero presentar... ...él es Francis, es un socio también del club... ...él es el Pedro, vicepresidente del club... ...y él es Vito, otro socio del club... ...junto con otros cuatro más formamos el club deportivo Cotrería Isleña... ...estas aves solamente se pueden volar en los cotos de caza... ...y los cotos de caza funcionan por vedas... ...son temporales, tienen un tiempo de vuelo... ...pero qué pasa, y el resto del año... ...¿qué hacemos con las aves?... ...las dejamos encerradas que no vuelen... ...estas aves necesitan volar diariamente... ...entonces nosotros desde el club queremos hacer fuerza... ...y junto con el ayuntamiento que parece que está poniendo voluntad... ...queremos encontrar un campo de vuelo dentro de San Fernando... ...en lo cual podemos muscular a nuestras aves... ...podamos volarlas... ...sin fiador... ...de la forma más legal posible... ...¿vale?... ...que estamos mediando un poco en los ayuntamientos... ...que es... ...la huerta de la compañía... ...es una huerta que es linda con el huerto de Campozoto... ...está a mano derecha... ...es una huerta muy grande... ...esa huerta se vendió a una... ...no sé si era una inmobiliaria... ...o una constructora... ...no recuerdo bien... ...y entonces... ...se quiere plantear a ver si en ese sitio que es muy grande... ...y además está vallado... ...se podría hacer un campo de vuelo... ...para los meses en los cuales... ...podemos ir a los cotos a cazar... ...podemos muscular a las aves... ...porque claro... ...nosotros llega el tiempo... ...que se abre la veda... ...las aves no están musculadas... ...no vuelan apenas... ...entonces... ...como además el tiempo de veda está muy limitado... ...pues... ...cuando te das cuenta... ...has perdido media veda... ...intentando muscular pájaros en el propio coto... ...entonces... ...como solución a esto... ...lo que queremos es un campo de vuelo... ...en lo cual nosotros... ...podamos volar nuestras aves... ...cuando no está abierta la veda... ...y cuando la veda esté abierta... ...ya están perfectamente muscular... ...y ya que el tiempo de veda es corto... ...por lo menos disfruta al máximo posible de ese tiempo... ...las piguelas junto con las muñequeras... ...podría estar en torno a los 8 euros... ...los cascabeles... ...importantísimo... ...el sonido... ...cuando un ave caza... ...se tira... ...y se queda quieta... ...entonces cuando está escondiendo a la... ...digamos, al animal que ha cogido... ...a su presa... ...empieza a sonar... ...la prima y el burlón... ...y entonces... ...sabes tú más o menos por dónde está el pájaro... ...porque muchas veces... ...aquí no, pero muchas veces es un campo muy apretado... ...que el pájaro vuela... ...pega un lance muy bonito... ...y coge una presa... ...y ahora... ...para evitar que los demás aves se la vayan a quitar... ...la coge... ...y la esconden un poco... ...¿dónde está el pájaro, dónde está?... ...pues nosotros simplemente... ...cuando el pájaro empieza a intentar comérsela... ...y a moverla... ...escuchamos la prima... ...escuchamos los cascabeles... ...pum, pum, pum, pum... ...y ya nos orientamos... ...mira, pues ahí está... ...los pájaros... ...se dice que un pájaro está armado... ...cuando tiene unos elementos puestos en el ave, ¿vale?... ...aquí nos encontramos unas muñequeras... ...estas muñequeras junto con estas piguelas... ...este trozo de cuero que se une aquí... ...esto se llama piguela... ...con esto nos permite... ...agarrar al ave sin tener problemas... ...aquí tenemos el guante de cuero... ...este guante es de dos capas... ...¿vale?... ...y con ello evitamos que nos haga daño con sus garras... ...si veis son unas garras muy filiales... ...se utilizan para la captura de sus presas... ...y en la carne te podría hacer daño... ...porque cuando el pájaro sienta una presa... ...el pájaro tiende a apretar... ...aquí como veis tenemos el tornillo... ...que es lo que sujeta... ...la piguela al salto de lonja... ...y el salto de lonja se une al guante... ...con ello el ave aunque quisiera irse... ...lo tenemos asegurado... ...el pájaro no se podría ir... ...¿vale?... ...siempre lo tenemos asegurado... ...como observáis... ...esto es un torzuelo... ...el tamaño es casi el doble... ...esto está sobre un kilo... ...y esto está sobre 600 gramos... ...esta pájara tiene dos años... ...tiene dos mudas... ...se tendría que conocer los años como muda... ...tiene... ...este va a ser su segunda muda... ...esto todavía es un pollo... ...como veis las plumas... ...el colorido de las plumas... ...nos delata que es un pollo... ...¿vale?... ...el colorido este... ...entre marrón y marrón más clarito que tiene... ...esto hace que sea un pollo... ...igual que este otro ejemplar... ...que es otro macho... ...y también es un pollo... ...pues este es una hembra... ...y además tiene para su segunda muda... ...o se ve el plumas es mucho más oscuro... ...mucho más intenso... ...estos pájaros a medida que van cumpliendo muda... ...se van oscureciendo... ...se van poniendo un color más negro... ...un marrón más oscuro... ...y así diferenciamos a simple vista... ...un pájaro de menos de un año... ...con un pájaro de más de un año... ...y también a simple vista se diferencia... ...lo que es una prima de un torzuelo... ...es decir, una hembra de un macho... ...estamos trabajando con los chicos en los colegios... ...hemos llevado la cetrería a las aulas... ...y llevamos ya 8 colegios... ...de 27 creo que son... ...y la verdad que ya están muy tocados... ...están muy tranquilos... ...están muy tocados por los niños... ...por los profesores... ...la verdad que el programa está haciendo un éxito... ...todos los colegios que estamos yendo... ...están gustando mucho... ...hay muchos interesados... ...nos están haciendo muchas preguntas... ...nos están llamando... ...cómo se hace una cosa, cómo se hace otra... ...y estamos muy contentos... ...y por lo tanto están muy tocados... ...lo tocan los niños, lo tocan los profesores... ...y la verdad que el pájaro está respondiendo bien... ...porque lo bello de este arte... ...nos radica en el número de capturas que... ...que se vaya a hacer... ...lo bello es... ...el lance que pega... ...a lo mejor... ...un día bueno para nosotros es... ...10 lances cada muy bueno... ...y no he hecho ninguna captura... ...y a lo mejor un día malo... ...te trae tres conejos... ...pero tres conejos que te han salido en ese árbol... ...porque ahí estaba la herida... ...pájaro la ha visto, se ha tirado... ...y la ha cogido... ...pero son lances que no tienen valor... ...el valor es que te salga una liebre... ...donde... ...donde está esa barbacoa... ...o más lejos... ...pájaro la vea... ...emprenda la huida, emprenda el vuelo... ...y la coja en medio del camino... ...eso para nosotros es un lance bonito... ...tosis de los conejos... ...eso que se extiende... ...son conejos débiles... ...que es una captura fácil para... ...para una rapaz... ...en estado salvaje... ...y la captura muy fácil... ...de esta forma impide que ese conejo... ...contagie al resto de conejos... ...por tanto, este rapaz hace... ...una limpieza, por así decirlo... ...muy buena... ...que lea mucho... ...que se informe mucho... ...la cetrería es un arte muy bonito... ...pero es una esclavitud... ...tienes que estar muy pendiente de tu pájaro... ...el pájaro tiene que tener... ...un estado de salud excepcional... ...porque no es salvaje... ...lo tenemos en unas condiciones... ...lo volamos cuando podemos... ...que se tiene que volar... ...todas las veces que se pueda y más... ...pero no es igual que la naturaleza... ...entonces, sus defensas y todo... ...no son igual que un pájaro que esté en la naturaleza... ...por tanto, yo a esa persona le aconsejaría... ...primero, que leyese mucho... ...que sigue interesándose... ...y conoce algún cetrero... ...que tenga cierta experiencia... ...que vaya con él, que vaya al campo... ...que salga, que vea cuáles son las dificultades... ...y en tercer lugar... ...si después de todo... ...sigues queriéndose cetrero... ...pues que empiece con algo fácil... ...nosotros somos Club Deportivo Cetreo Isleña... ...estamos para ayudar a todo el mundo... ...tenemos una sede... ...la sede está... ...en San Fernando por la parte de la cacería... ...en el Callejón de la Marina... ...siempre se puede acercar por allí... ...allí nos conocen mucho... ...pueden preguntar, se pueden dirigir a la sede... ...cualquiera de nosotros, de los socios... ...estamos gustosos de que venga... ...nosotros le podemos explicar cómo funciona... ...cómo se puede hacer... ...cómo conseguir una ave de estas... ...la documentación necesaria para tenerla... ...y todas las premisas... ...que hacen falta para... ...para llegar a iniciar cetrero... ...porque en realidad... ...nosotros somos aprendices de cetrero... ...nunca se llega a hacer cetrero del todo... ...el pájaro día a día te va enseñando... ...el pájaro aprende contigo... ...pero tú aprendes más del pájaro... ...y cada vez tienes más conocimiento... ...también gracias al pájaro... ...así que... ...si alguno quiere... ...pues acerca por la asociación... ...o si nos ven algunos de nosotros... ...en cualquier momento... ...y nosotros le informamos de todo... ...sin ningún problema... ...lo que los cetreros en Andalucía... ...hay muchas sociedades... ...por ejemplo Acesur... ...están manteniendo diálogo con la Junta de Andalucía... ...y parece, según los últimos que yo tengo entendido... ...que quizás... ...para el año que viene se firme la ley... ...o para este mismo año... ...de que se puedan empezar a volar en baldío... ...o que por ejemplo en los cotos... ...cuando no sea la veda... ...también se pueda volar... ...en el propio coto... ...pero no en veda... ...por lo menos algo es algo... ...pero desde aquí queremos darle un poco de atención... ...a la Junta de Andalucía... ...en que por favor nos faciliten esta labor... ...porque esto nos gusta mucho... ...es un deporte muy interesante... ...y nos gustaría que nos facilitaran un poco... ...el poder ejercer este deporte... ...porque ya que es tan bonito... ...desde que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad... ...en el 2010... ...cada vez tienen más auge... ...cada vez habemos más cetreros por aquí... ...por San Fernando, Cádiz, Ciclana, Coní... ...y claro, a nosotros nos gusta hacer las cosas legales... ...bien... ...y la verdad que deberían de... ...no pisar tanto el pie del acelerador... ...sortarlo un poquito y que nos faciliten este hecho. ...queda dicho el mensaje, muchísimas gracias Raúl... ...muy bien, muchas gracias... ...pues espero verlo pronto... ...y hasta la próxima... ...gracias, hasta luego. ¡Gracias!